Hoy, en El Explicador, las proteínas de organismos complejos pueden realizar muchas labores avanzadas que son fundamentales para procesos como la inteligencia. Esta cualidad depende de su estructura tridimensional. Un trabajo reciente revela nuevos aspectos de las reglas que le dan forma a las proteínas y con esto a la vida avanzada en nuestro planeta. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una especie aparentemente poco atractiva de pasto desértico es la sede de uno de los ecosistemas más complejos conocidos en ambientes áridos. El estudio de estos pastos revela nuevos aspectos del funcionamiento de los ecosistemas avanzados. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.